Muchas gracias, presidente. Hago nuevamente uso de la palabra para presentar tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por los que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos embajadores Juan José González Mijares, Héctor Manuel Rodríguez Arellano y Rosario Asela Molinero Molinero. En cuanto al nombramiento del ciudadano Juan José González Mijares, propuesto por el titular del Ejecutivo Federal como embajador de México en Jamaica y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Kingston, Jamaica, los integrantes de las Comisiones Unidas tuvimos oportunidad de sostener un diálogo con el embajador sobre la importancia de la relación con este país caribeño. Jamaica tiene una superficie de 10 mil 991 kilómetros cuadrados, su población es de 2.97 millones de habitantes, tiene un PIB de 14 mil.2 millones de dólares y se coloca como un país de renta media alta. Según el índice de competitividad Doing Business 2018 del Banco Mundial se encuentra en el número 70 de entre 190 economías. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para 2018 se tiene previsto que alcance un crecimiento del 2.4 por ciento. Por otro lado, la Mancomunidad de las Bahamas tiene una superficie total de 13 mil 880 kilómetros cuadrados que albergan una población de 398 mil habitantes. En el ámbito económico tiene un PIB de 9 mil millones de dólares y un PIB per cápita de 25 mil dólares. Bahamas tiene un PIB per cápita alto, consolidándose como un destino para la inversión turística, que es su principal actividad económica y los servicios financieros. Si bien nuestro país ha construido tanto con Jamaica como con Bahamas una buena relación basada en la cooperación educativa, académica, cultural, técnica y científica, aún hay enormes áreas de oportunidad que confiamos en que el embajador González sabrá explotar. El embajador también ha sido propuesto para representarnos ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es una organización internacional establecida en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Tiene su sede en Kingston, Jamaica y México ha estado vinculado a esta organización desde sus inicios, pues fue uno de los tres primeros países en ratificar la Convención en 1983. Además, participa activamente en las sesiones anuales de la autoridad y forma parte de dos de los principales órganos de la misma, el Consejo y la Comisión Jurídico-Técnica. A partir de la comparecencia, los integrantes de las comisiones concluimos que el embajador González, quien cuenta con una experiencia de más de 25 años en la diplomacia y en la academia, cumple con los requisitos, la experiencia y el perfil para ser ratificado en su nombramiento. Por otro lado, analizamos también el nombramiento del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como embajador de México en la República de Haití. Haití tiene una superficie total de 27 mil 750 kilómetros cuadrados y una población de 10.8 millones de habitantes. En el comercio exterior, las importaciones tienen un valor de 3 mil millones de dólares y el de las exportaciones es de 1.15 mil millones de dólares. La agenda de su gobierno incluye prioridades como la mejora de los servicios de salud y educación, la gobernabilidad, la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el hacer de Haití un país apto para la inversión, algo a lo que México sin duda puede contribuir. Haití es el principal receptor de la cooperación internacional para el desarrollo que brinda México, que se ha enfocado en infraestructura, turismo, promoción económica, agricultura, educación, salud y fortalecimiento democrático. México aportó 47 mil millones de dólares para atender la emergencia, 47 millones de dólares, perdón, para atender la emergencia ocasionada por el terremoto de 2010. Posteriormente, tras el paso del huracán Matthew en 2016, México envió 25 mil dólares y 13 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados y ha participado en misiones de observación electoral. Uno de los aspectos fundamentales del plan de trabajo que nos expuso el embajador Rodríguez Arellano es el dar seguimiento y consolidar la participación de elementos mexicanos en la misión de las Naciones Unidas para el apoyo a la justicia en Haití. Igualmente, los integrantes de las comisiones consideramos que el embajador Rodríguez cuenta con las credenciales académicas y diplomáticas para cumplir con su labor. Finalmente, en cuanto a la embajadora Rosario, a Cela Molinero Molinero, después de analizar su plan de trabajo, su trayectoria, sus credenciales académicas, igualmente estas comisiones unidas consideraron respaldar su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, compañeros y compañeras senadoras, les pedimos a nombre de las comisiones unidas su respaldo para estos tres dictámenes. Muchas gracias.